No vayas a llorar, vi. Seguimos en concursos, seguimos... ¿Estás todavía compitiendo? No sé qué está pasando aquí, por qué lo estrenas y... Trixie, no habíamos quedado en esto. No, pues es que a él lo invitaron, yo no sabía que ibas a estar aquí. Yo no sabía que ibas a estar aquí. ¿Cómo no se avisa todos los viernes? No, 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 pues es que como no estabas aquí en el estudio ahorita, no sé dónde estabas. Oye, pero ese vestido lo usaste también conmigo cuando salimos la última vez. No sé... No, pues la ropa se puede reutilizar. ¿De qué se trata esto? Así como estuviste así besándolo a él también a mí... ¡Ay, ya, Víctor! Entonces, no sé por qué haces el problema de aquí, Cristian, camarada, compa, hermano de leche. Pues es bien. ¡Abrazos! ¡Abrazos no balazos! ¿Qué pasó ahí, Vic? Pues, mira, es bien fácil. Si tú no lo quieres, yo sí lo quiero. ¡Ah! ¡Oye! Entonces, todos los chismes, todos los chismes eran reales. Yo prefiero una relación poliamorosa donde todos podamos estar agujados. ¡Madre, ya, madre, ya, madre, ya va a poder andar! Un poliamorosa. Un poliamorosa. Un poliamorosa. ¿Por usted no hay problema que sea un poliamor? Un poliamor. Si realmente mi pareja y yo llegamos a ese acuerdo de añadir a otra persona más, si acaso a dos más, no tengo problema, digo, no tengo problema en experimentarlo. Nunca lo he experimentado, pero no me niego a hacerlo. Si no me gusta, pues lo dejo de hacer. Sí te podemos agregar. Por ejemplo... ¡Acepta, acepta! Por ejemplo, usted podría... Usted podría en este momento... ¡Ay, yo también juego! ¿Usted podría en este momento darle un beso a nuestro chef? ¡Cierre! Bueno, digo, todavía no estoy casada. Lo que siento... ¡Bésame! Y ahora... Y ahora... En la hora ya está, ahí está el amor. No, pues estamos... Estamos luchando, estamos luchando. ¿Podría darle un beso de novela a Cristian? En tu boca, yo... ¿Quieres? Nos lo damos. ¿Nos lo damos o qué? Yo le detengo las cosas. De novela. De novela. Ya te paso las manos. De novela. ¿A qué te supe, carnal? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 vez, beso de tres. Beso de tres. Ahí va. Beso de tres. ¿Qué es de los tres? Qué rico. ¿De tres de novela? Ay, no. Ahora, Víctor, ¿te atreves a darle un beso a Ludivinita? Ándale. Ay, no, hermana. ¿De telenovela? Y acepta, claro que sí, sin ningún problema. Me encantaría. ¿De tu productor me lo pide? Claro que sí. Me encantaría, dice. Yo soy muy profesional y tengo que hacer. Adelante. De telenovela. A ver, de novela. De telenovela. De novela, el cualado este. de novela. De telenovela. Amor, amor, amor. De novela. Ahí va. De novela. De novela, de novela. Eh, la mano, la mano. De novela. Sí. Ahí va. ¡Oh! Uno más, que viene por cuadro, nada más. La verdad, yo ya no sé quiénes son parejas. Yo ya me perdí. A ver, entonces... Ya no sé qué está pasando. Ya, pues entre todos. ¡No! Por chata. Ahora con Valeria, dicen. ¿Karina con Trixie? ¡Sí! ¡Claro! Besito, besito. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Soy la envidia de muchos! 10 de 10, señor. Bueno, yo sé que nadie quiere con Datsy. No, yo no cuento, señor Chavana. Yo ya... ¡Ah! Me dicen que el robot sí le puede dar un beso a Datsy. Ah, sí, el robot sí. No, 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 sí, estamos bien. Yo no hago esas cosas en televisión, señor. ¡Ah! Saludos a Aarón. Saludos a Aarón. Ernestina. Ay, no. Bueno. ¡Ay, qué haces! ¿Qué va a pasar? ¡Ernesta! No, pues yo ya realmente estoy perdido. No sé. Puro COVID, señor. Esto es... Buen viernes, señor Chabana. Esto es rumbo a la final de Por ti me casaré. Es un misterio. No se sabe con quién se va a quedar. Pedirle que se quede con lo divinita. Por ti me casaré. No, Chabana, quiero decir algo. Este perro que ven aquí. Este perro de amarillo. Cristian, yo lo traje. Pero dos semanas antes de traerlo al programa de Adrián Marcelo, todos los días me escribía para decirme ¿Qué onda, mami? ¿Cómo estás? Oye, si voy a ir a concursar por Trixie, me cuaja mucho Trixie. ¿Qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Vino. Me cuaja el pozole. Entró. Y el perro ni siquiera un buenos días, mami, me ha escrito. Desde que entró al reality. Ay, guardada. Ya hemos empezado a llorar, bebé. ¿Algo que decir, Cristian? No, pues, no tengo nada que decir, pero sabe que yo lo quiero mucho. Ah. La quiero mucho. Oiga, Cristian. Le quiere. Le quiere. ¿A qué se dedica usted? Soy peluquero, señor Chabana. ¿Es peluquero? Sí. Y pensé que usted tatuaba. No, no. Porque usted está lleno de tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tiene? No sabría decirle, señor Chabana. Todo el cuerpo lo leía. ¿Podría mostrarnos su cuerpo para saber cuánto...? ¿Estás bien caliente? Quiere que me quita la camisa. Se va a quitar la camisa para mostrarnos... ¡Que se la quite! Ay, pero el reloque. Dice, Valeria, que se la quite. Mejor que se la quiten. ¿Con tal San Juditas? ¿Qué dice? ¿Traya el barrio? Dice Chilo cuando le vio los tatuajes. Y ese tatuaje de H.A. H.A.